Pero, fiscal, eso es muy grave lo que usted nos está contando. ¿Cómo así? ¿Que la fiscalía no se habla ya con el ejército? ¿Que no le habla el ejército? Cuéntenos sobre eso más detalles. Es cierto, eso es lo que está ocurriendo en muchos lugares del territorio nacional. Hoy, por ejemplo, a mí se me envían documentos al despacho general de la nación y esos documentos me los envían casi que sin ningún tipo de información adicional. Y cuando se solicitan las reuniones, pues las reuniones hay temor por parte de algunos funcionarios del Ministerio de Defensa de poderse reunir con el fiscal general de la nación porque temen que los sigan o porque temen que les pase alguna cosa. Entonces, ante esa circunstancia, pues claro que hay una preocupación. Es que yo, a ver, el país está enfocado en unas discusiones de temas, es decir, cada semana hay un tema adicional. Pero por eso yo digo que la importancia que tiene víctima es que se le cuente al país cómo están operando las instituciones en Colombia. ¿Hay preocupación de articulación del Estado en Colombia por parte de la fiscalía hoy? Sí lo hay. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Con nuestras facultades, con nuestras competencias, no hemos dejado que se abandonen ciertas actividades territoriales. Le pongo un ejemplo puntual. A propósito del informe que presentó el señor Ibarraga, el consejero de la transparencia de la vicepresidenta Francia Márquez, que presentó la semana pasada o presentó esta semana. Entonces dicen, ah, es que hay unas grandes denuncias de corrupción por un lado, de inhabilidad electoral por otro, de ya lo había hecho hace un par de meses contra fiscales y contra jueces. Y entonces hablan de corrupción. Nosotros teníamos 300 o tenemos 394 funcionarios de policía judicial en el país para todas las investigaciones de corrupción. Desde que llegó este gobierno, no nos han destinado un solo policía judicial de la Dijín y de la Sijín. Es decir, este gobierno abandonó el acompañamiento con la policía judicial de Dijín y Sijín en todo lo relativo a anticorrupción, en corrupción. Entonces, esas son las denuncias que hay que hacer, porque usted no puede pretender tener una mejor entidad si al mismo tiempo usted va desmantelando paulatinamente por dentro el sistema de articulación con la Fiscalía General de la Nación. Esa es la preocupación que yo tengo. Esas son las denuncias que él mismo debería hacerse, porque es que esa es una función del Ejecutivo. ¿Dónde están las denuncias que se están haciendo sobre los diferentes temas que se están presentando? Y esto no es simple y llanamente pretender usurpar funciones que le corresponden a la Procuraduría, a la Fiscalía, al Consejo Electoral, diciendo, esos deben ser inhabilitados, esos deben ser suspendidos. Pero ¿quién le dio esa facultad a un funcionario de ese nivel? Es que esos funcionarios de ese nivel son funcionarios de muy bajo nivel dentro del Ejecutivo como para que tomen decisiones de ese asunto. Y creo que en eso tiene razón el ministro del Interior, a la vez reaccionado como reaccionó. Y también tiene mucha razón la doctora Marta Lucía Zamora hace un par de meses cuando reaccionó también con una información del señor Hidárraga, donde básicamente nos tiró a todos los fiscales y jueces del país de empones y de corruptos, porque supuestamente en Colombia hay una corrupción del 94%. Creo que es una locura lo que se está planteando, porque es una manera casi de acabar por dentro la fiscalía y los jueces para después de que yo me vaya, entonces ahora sí inventarse el embeleco de que se van a traer una comisión contra la impunidad de Naciones Unidas, porque ahora sí hay que resolver los grandes problemas de impunidad en Colombia, desconociendo las más de 3.500 sentencias condenatorias que ha logrado esta administración en los casi cuatro años que yo llevo al frente de la entidad. Fiscal, ¿eso quiere decir que el secretario de Transparencia, para concretar un poco más, se extralimitó en sus funciones? Pues eso lo tendrá que evaluar la Procuradora General de la Nación, tendrá que decir exactamente si el señor Hidárraga se extralimitó, pero cuando uno empieza a asumir competencias que no tiene, por ejemplo, él incluso ha informado y ha dicho públicamente que ellos hacen investigaciones. Yo creo que un funcionario de ese nivel no tiene competencia para hacer ninguna investigación, de nada, de nada. Entonces, si están haciendo investigaciones, si están haciendo conclusiones, si están haciendo informes, ¿con qué, con fundamento en qué lo están haciendo? No vaya a ser que lo estén haciendo con informes de inteligencia o otros informes, o estén filtrando la Fiscalía General de la Nación, o estén haciendo otro tipo de cosas, porque en ese momento estaríamos en otro escenario, que incluso no solamente es disciplinario, sino penal. Y vamos, me voy a dedicar en estos tres meses con el equipo a verificar qué es lo que está pasando allá, a ver cómo es que están actuando frente a estos temas. Pero lo que yo sí tengo claro es que uno no puede, desde ningún punto de vista, usurpar o hacer algo que no le corresponde porque eso no está conforme al Estado de Derecho. Y cuando se le pregunta al secretario, ¿él considera que el presidente Gustavo Petro está de acuerdo con lo que está haciendo, con lo que hizo? Yo, yo sabe que creo que lo contrario, yo creo que el presidente Gustavo Petro debe estar en desacuerdo con lo que él, con lo que él está haciendo, porque está usurpando las funciones del mismo presidente. Es decir, está poniéndose la camiseta de presidente de la República y haciendo enjuiciamientos y en vez de trabajar articuladamente, está haciendo otro tipo de cosas que no le competen. Entonces, pues yo sí le quiero decir a ese funcionario y a otros funcionarios que se limiten a hacer lo que les toca y no se pongan a hacer lo que no les toca porque en Colombia eso es un delito también, que puede ser un prevaricato.